Se recreó en la isla la ancestral travesía maya que hace años estos antiguos pobladores realizaban con el recibimiento de estos canoeros que salían de la zona continental del estado ahora Xcaret y llegaban a la isla de la diosa Ischel para solicitar el oráculo y las predicciones de esta diosa maya. Este evento fue presenciado por cientos de cozumleños que conocieron un poco más de la historia de Cusamil, mismos que estarán observando el regreso de los canoeros el día de mañana. Estamos recreando una tradición ancestral que tenían los mayas que era hacer peregrinajes hacia Polea, ahora Xcaret para embarcarse para venir a Cusamil, ahora Cozumel, adorar a la diosa Ischel, la diosa de la fertilidad y pedirle el oráculo o sus predicciones para el siguiente año y después regresaban a tierra firme para entonces compartir las predicciones de la diosa con sus comunidades. Hoy, exacto, hoy estamos aquí para recibir a los canoeros en la noche tendremos las ceremonias a la diosa Ischel, que es en donde, bueno a lo que venimos precisamente, la ceremonia principal y mañana partiremos de aquí mismo con el primer rayo del sol hacia Xamanja, ahora Playa del Carmen, para que lleguen a Playa del Carmen los canoeros y los recibiremos allá. Pues solamente agradecer a la comunidad porque este año se ha sumado excelentemente, agradecer a Cozumel porque este año tuvimos muchísimos voluntarios para Cozumel y bueno, invitarlos a que participen de la travesía y que sean parte de la travesía. Con imágenes de Julio May reportó para Canal 10, Jorge Cupul. ¡Suscríbete al canal! Gracias.